Buenos días amigos de YouTube. Vamos a hacer un pequeño vídeo sobre el fileteado del centro de cadera, que me preguntan muchas veces, ¿por dónde tienes costumbre tú de filetear la cadera? Porque hay varias formas, pero la nuestra pues siempre ha sido, vamos a verlo aquí, primero unos filetitos de redondo que tenemos aquí para los montaditos de un bar, que éste los quiere finitos, por supuesto sin escalonar la pieza, ¿qué quiere decir esto?, porque el filete sea totalmente parejo por todos los lados con el mismo grosor, pero finitos, ya lo decimos, que todos los filetitos, si puede ser con un solo golpe, ésta que es pequeña, pues venga, con un solo golpe, muchas veces me dicen, ¿por qué no usa la medona una?, ¿no sabes usarla? Evidentemente, no sé usarla, porque durante muchísimos años nos hemos acostumbrado al filetero o a la espada, como le dicen otros. Ahora bien, si a uno de media luna le das una espada seguramente lo verá como un monstruo de siete cabezas. Aquí tenemos este centrito de cadera, le separamos el rabito, se jodría e incluso no se pararé, con un simple cortecito y lo que vamos a hacer es filetearla de principio a fin con un corte paralelo. Ya le hemos quitado una puntita del principio, esto para mí es lo mejor de lo mejor en todo el cuarto trasero. Centro de cadera o rabadilla, luego los veremos extendidos, tampoco muy gordos ni muy finos, ya sabemos que los jugos en la plancha si lo hacemos muy finos se queda como la suela de zapatos. Nada tan fácil como marcar y deslizar el cuchillo hacia abajo, con dos o tres movimientos. Ya digo, todos con el mismo grosor de un lado y de otro. Y este último trocito lo ponemos tumbado. Para secar un último filetito, la puntita la desecharemos. Y aquí estamos viendo esta maravilla de la que hablábamos en todo su esplendor. ¡Qué maravilla de filete! Centro de cadera o rabadilla. ¿Habrá algo mejor en toda la ternera? Pues no. Estos primeros salen un poquito más desarmados, pero muy válidos también. Y aquí los tenemos, una auténtica maravilla. Como decimos, sin ningún tipo de escalones. Y aquí nos despedimos, buen fin de semana para todos.